¿Qué es el cliente? Poder orientarlo al cliente y no venderle o desarrollarle cualquier cosa que el cliente pida por el único hecho de que nosotros se lo podemos cobrar, porque en parte puede no ser muy ético y en parte en lo que es la relación con el cliente, yo creo que actuar de otra manera no contribuye para nada. ¿Qué es el cliente? Ante una inquietud de un cliente siempre se trata de investigar, de indagar un poco del por qué quieren avanzar con algo o consultan o tienen la inquietud. Muchas veces es porque alguien le dijo, le comentó, algún colega, amigo, lo está haciendo, pero no todo lo que para alguien es útil y bueno, es bueno y útil para todos, fundamentalmente por una cuestión de estructura muchas veces y también depende del tipo de producto o de servicio que se esté ofreciendo. Para el que está en negación todavía con estas nuevas tecnologías que ya de nueva no tienen nada, yo lo que le diría es que se asesoren en todo caso, pueden contar con nosotros para eso, porque las posibilidades son muchas, el campo de acción es muy extenso, uno tiene, si el tipo de negocio lo permite, tiene una llegada global con una inversión realmente muy baja, cualquier persona de internet puede vender un servicio tal vez a cualquier parte del mundo mientras se lo permitan ciertas cosas, a lo mejor como el idioma y demás, pero que se anime, que consulte, sucede que la mayoría de los desarrollos están orientados al comercio electrónico y no solamente a presencia institucional en internet, eso demuestra no solo un cambio de parte del emprendedor que va a desarrollar algo, sino de parte del público que está detrás, porque si no, no funcionaría, hace falta el ciclo completo. Nosotros seguimos teniendo el contacto personal con los clientes y seguimos siendo el canal de comunicación con todos los clientes, eso por ahí nos permitió mantener e ir creciendo en una clientela, hoy atendemos más de 400 sitios y seguimos haciendo la atención personalizada igual que hace 11 años. El objetivo hacia el cliente que nosotros venimos siguiendo es el trabajar y apoyar al cliente. Esa atención personalizada que hacemos con el cliente ha hecho que el cliente nos tome como referente y por ahí nos llevó a ir trasladando inquietudes y buscando soluciones a problemas puntuales que iban teniendo cada cliente. La problemática de la empresa grande es bastante más compleja porque los canales de decisión pasan por otro lado. La motivación que es el impulso de tomar decisiones con poca información, es la curiosidad, es la necesidad de investigar y la posibilidad de crear una oportunidad donde no había. Una empresa de un tamaño X tiene un ritmo, tiene un ritmo de inversión y tiene una necesidad de un ritmo de venta porque tiene una estructura más grande y tiene otros costos. Y una empresa chica a lo mejor no viene tomando decisiones con el bolsillo, lo toma con una perspectiva más amplia, lo toma como un proyecto de familia a lo mejor. Yo quiero poner, ya nos pasó, quiero poner una unidad de negocio en Brasil porque yo me estoy retirando y quiero que mis hijos la desarrollen. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de una pequeña empresa aliada con una empresa muy grande? Que más tarde o más temprano o la demora o la acelera tanto que se frustra el proyecto. Exacto. Hay etapas que no se pueden quemar. Uno puede facilitar, uno puede lubricar un ritmo, pero no se pueden quemar etapas. En la experiencia, cuando se han intentado quemar etapas, fracasó. Entonces, de ese tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos porque a lo mejor en el entusiasmo inicial dice yo puedo cuando en la realidad dice no puedo. El riesgo existe siempre. El riesgo de tomar una responsabilidad en otro país es un riesgo. Pero en nuestra experiencia, porque conocemos la realidad, es más importante el miedo que el riesgo. El riesgo se mide y se evalúa. Todo empresario sabe que tiene que tomar un riesgo y sabe que tiene una posibilidad de ganar dinero con eso. Entonces, con el formato de negocio que le proponemos, esos miedos tienen nombre y apellido, se tangibilizan perfectamente y los riesgos son muy acotados también. Bien, es decir, si del otro lado no hubo necesidad de hacer una inversión muy grande, el riesgo tampoco es muy grande. Insisto en lo que dije al principio, es muy importante tener un proyecto porque como el riesgo es tan bajo, alienta la aventura. Tratamos de disipar los miedos con información. Y esa información transparenta y tangibiliza los riesgos para poder tomar decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!